Bueno, vamos a cambiar, señoras y señores, es tiempo de nuestra primera entrevista de Nueva La Mañana. Quiero saludar ya, está con nosotros el licenciado Goziles, experto en temas internacionales. Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Mire, en cafés, en encuentros de amigos, en reuniones, se comenta mucho este tema. El conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur, incluso está Estados Unidos en D por Medio. Pero muchos lo comentan, pero no saben el origen de todo este conflicto. Por favor, si nos puede comentar, ¿a qué se ve este conflicto? ¿Por qué se dio? ¿Qué puede pasar? Bueno, Fabio, Corea del Norte y Corea del Sur tienen un antecedente bélico, una guerra que se logró en la década del 50. Una guerra de tres años, pruenta guerra, que estaba en función de lo que en el momento el mundo establecía en el sistema internacional, que era una guerra fría, una contraposición política y ideológica militar entre Estados Unidos y la ex-Unión Soviética. Corea, la península coreana, significaba un espacio estratégico en ese momento, clave para definir también la posición de ambas potencias. Y por eso que la guerra de Corea, que es el antecedente del cual nos remitimos para poder llegar a este contexto, es lo que va a generar durante 60 años, diríamos, este año se cumplen 60 años del armisticio, el antecedente de una guerra que no terminó, solamente hay un armisticio. Y técnicamente, entre Corea del Norte y Corea del Sur, después de esta guerra cruenta, que involucró a la muerte de millones de personas, la guerra continúa. Pero sin duda que los tiempos de la guerra fría, los tiempos del sistema internacional cambiaron. Y por lo tanto, los países de la órbita ex-soviética fueron trascendiendo hacia una apertura política y democrática, pero Corea del Norte se mantuvo. Tanto los viejos liderazgos de Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un 2, y todos los que en los últimos años han protagonizado una fuerte incidencia a nivel internacional, como Kim Jong-un Il y Kim Jong-un, que sería el hijo hoy y el nieto de los antecesores, han mantenido una posición de aislamiento autárquico, una filosofía que no es la marxista-leninista, es la juche, es definida en términos de que la sociedad coreana del norte es la que hace la historia social, y dependiendo del aislamiento y la autarquía, se puede escribir las páginas del desarrollo. Esa es la filosofía política que mueve a los coreanos del norte para haberse mantenido aislados en el tiempo. Es probablemente, Fabio, el único país que mantiene el régimen comunista intacto. Entonces, este antecedente de la guerra nos lleva a la actualidad. Mientras Corea del Sur ha progresado de manera abierta, más próspera en términos de comercio, de desarrollo, Corea del Norte ha tenido ese desfazio histórico producto del aislamiento, un mundo de interdependencia, de los efectos de la globalización nocivos, pero también favorables, en muchos casos han permitido que la realidad de las dos Coreas sea diametralmente opuesta, en términos de exportaciones, de desarrollo, de tecnología. Yo además creo que también muchos estudiantes, que están en el nuevo líder de la guerra, tienen la capacidad de elegir y de sacar a flote a su país. Sin duda, sin duda. En todo este tiempo, los líderes coreanos, para mantenerse y sobrevivir, han decidido que la mejor forma de resolver una relación con sus vecinos ha sido el de disuasión militar, el hecho de que haya crecido militarmente Corea del Norte a ritmos pero agigantados y haya desarrollado armamentos no convencionales, armas nucleares, lo han hecho sobrevivir en el tiempo, porque finalmente, frente a una guerra no acabada con Corea del Sur, frente a un año consentido propio de Policuró del Partido Comunista Norpeano y toda la herencia política que se traduce en una rigidez con respecto al mundo, han hecho de que Corea del Norte mantenga posiciones extremas con relación a sus vecinos. No se olvide que tiene una frontera con Corea del Sur y está la presencia de los Estados Unidos, que no solamente tiene efectivos militares en la península surcoreana, sino que tiene efectivos militares también en Japón. La presencia de China y Rusia, otrora aliados de Corea del Norte, también en el tiempo ha cambiado. Si bien no son los mismos de 1950, mantienen una tutela todavía y una reivindicación para que Corea del Norte no pueda salir de la esfera en la que está hacia un país abierto y donde la interferencia y la injerencia de los Estados Unidos pueda aplacar. En un país que se mantiene todavía bajo los estrictos, el estricto régimen que su fundador Kim Sung creó en el año 1950. Entonces, Corea del Norte hoy está en una franca amenaza hacia Corea del Sur, hacia Estados Unidos y hacia la región. Ahora, ¿por qué esa franca amenaza es visible y real? Primero, porque Corea del Norte tiene un desarrollo militar, si bien tendrá un rezago, tendrá una distancia tecnológica frente a Corea del Sur, a Estados Unidos, no se puede desestimar que el ejército coreano por ejemplo, en número, es el tercero en ubicación dentro de los más numerosos, un millón de efectivos militares en el que cuenta Corea del Norte. Además, el desarrollo militar no convencional con armas nucleares lo habilita como para poder enfrentar no de manera táctica hacia objetivos de ciudades norteamericanas en términos de misiles intervalísticos continentales porque no tiene todavía la capacidad de haber llegado a fabricar misiles intervalísticos continentales de más de 3.000 kilómetros de autonomía. Sí tiene misiles de alcance intermedio que podrían afectar Tokio o las posiciones de los Estados Unidos y sin duda Corea del Sur. Entonces, la amenaza es real. La amenaza es real. Sin duda. La amenaza es real. Sin duda también es real la posición que está asumiendo el nuevo líder norcoreano, Kim Jong-un, que es, en todo caso, heredero de una tradición. Kuché, que parte de que la necesidad de mantener la vigencia y la supervivencia norcoreana está en función de la filosofía política Kuché, del autarquismo, de la autarquía, mejor dicho, que es el único antecedente que nos permite pensar de que Corea del Norte va a mantener esa presión porque es la única forma de sobrevivir. Ahora, han habido avances, pues, en no la apertura, pero en la reconciliación. Han habido encuentros en el año 2000 con Corea del Sur. Hay puntos acordados para una reconciliación. Más allá de la reunificación, que es también un objetivo a largo plazo, está la necesidad de que la asistencia de las dos Coreas a las miles de familias que fueron separadas pueda darse en términos de aceptar los reencuentros. Hay también en Corea del Norte, que hace algún tiempo una apertura hacia el exterior limitada, pero necesaria para cubrir déficit. Un país que no tiene petróleo, Fabio, que no tiene requesas naturales, que prácticamente el tránsito en Corea del Norte es bajo, que no hay los combustibles, que la exporta a este país no a los 1.200 millones de dólares versus las exportaciones que tiene Corea del Sur que están por encima de los 200.000 millones de dólares. Porque hay todavía la necesidad en el régimen del joven dictador, vamos a decir así, el joven presidente Kim Jong-un, de mantener esa vigencia de que la única forma de sobrevivir de Corea del Norte bajo la autonomía, bajo la autarquía, bajo el aislamiento, es a partir de una presión también frente a las amenazas que tiene este país, porque está Estados Unidos, no se olvide Estados Unidos y Corea del Sur mantienen permanente relación de defensa, de estar en una real también reacción a NASA también frente a cualquier situación que se pueda dar. Hay una guerra no concluida y hay la necesidad también de ejercer una presión a Occidente para que, en todo caso, las condiciones para la asistencia económica, para poder recibir alguna asistencia de Occidente, se den los términos que Corea del Norte exige. Primero, que las exigencias han sido siempre que Estados Unidos retire los 37.000 efectivos que tiene la península. Y que obviamente las maniobras militares conjuntas que hace con Corea del Sur salgan de la esfera porque hay una sensibilidad, hay una amenaza permanente entre Corea del Norte y los países que están en el área y también de los países que están en el área hacia Corea del Norte. Eso hay que reconocer. Ahora, ¿han habido avances en las conversaciones con Estados Unidos? Han habido. Todos los primeros años del siglo XXI han sido de conversaciones, avances, retrocesos, pero lo que mantiene todavía Corea del Norte vigente para que no exista una invasión multinacional que pueda estar acordada y realizada por Estados Unidos es que sus viejos aliados como Rusia y China mantienen una relación de, sin más, el término podría ser de paternalismo porque el régimen norcoreano representa todavía, Fabio, un equilibrio en la región. Lo que no puede hacer Rusia y China en relación directa con Estados Unidos a través de una amortiguación lo logra con Corea del Norte. Entonces, por ejemplo, si no, no se explicaría que Corea del Norte ha desentendido su responsabilidad ante el Tratado de No Proliferación Atómica, tiene responsabilidades con el mundo en el desarrollo de la tecnología nuclear para fines militares, pero Corea del Norte no solamente ha anunciado en su momento el retiro de este tratado, sino que ha reactivado reactores nucleares, ha hecho uso de pruebas nucleares, haciendo una virtual amenaza al uso de la fuerza. Pero aún así, Naciones Unidas no ha podido condenar, ¿por qué? Porque el sistema de Naciones Unidas y el único órgano para condenar a Corea es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está integrado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Para decidir acciones sobre Corea tienen que haber los votos y no vetos de estas cinco potencias. No hay pues el acuerdo para sancionar a Corea del Norte. Por lo tanto, la acción de libertad que ejerce Corea del Norte en materia de hacer estas pruebas, estos ejercicios militares, estas amenazas, sin duda están en el límite de lo permisible en materia de derecho internacional, de la seguridad internacional, pero también mantiene esa relación de tutelaje, de patriarcalismo con estas dos potencias que en cierto modo cubren la posibilidad de que el régimen norcoreano se mantenga aislado de cualquier intervención, injerencia o invasión de los Estados Unidos. Nadie a estas alturas podría pronosticar qué puede pasar en los próximos meses, pero lo que sí está claro es que hay una amenaza real, existe una posibilidad de que se pueda generar un conflicto, así pasó en el año 50, en otras condiciones... porque se dice que el ataque norte-coreano podría darse hasta el 15. Por eso, las escaramuzas en la frontera en una frontera muy sensible podrían engendrar una guerra localizada, obviamente, porque es una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, hay que entender que esa guerra vio en el 50 en los países, pero estaba auspiciada por las potencias de la guerra fría, que en ese momento tenían diferencias ideológicas, tenía una contraposición militar-política vigente. Hoy, no existe esa contraposición, pero los intereses de mantener a Corea del Norte todavía vigente en el marco de la seguridad geoestratégica de la región, mantiene a los mismos actores con diferentes posiciones, pero todavía expectantes de que no se pueda alterar la seguridad regional. Sería para Estados Unidos muy fácil, digamos, plantear una ecuación militar porque se supone que tiene mayores fuerzas que fuera del norte, pero, ¿qué podría generar eso? Una relación que directamente coloque a Estados Unidos en el deterioro de sus relaciones y obviamente un conflicto con China y con Rusia que saldrían en inmediata defensa de Corea del Norte. Entonces, esas cuestiones son las que paralizan el conflicto por el momento. Aún así, la diplomacia que ha ejercido Estados Unidos en el tiempo también ha sido bastante exitosa para poder llevar a Corea del Norte a un plano de aplacamiento. Es decir, en el año 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, se endureció la relación de Estados Unidos con Corea del Norte. Pero es también clásico ver que los gobiernos de Móratas, por ejemplo, Bill Clinton, avanzaron en su momento en conversaciones. ¿Podría Estados Unidos hoy, en vez de generar también esa mirada rápida a resolver un conflicto desde el punto de vista militar, de auspiciar las conversaciones que son necesarias entre Pyongyang, entre Seúl y también Washington? Si hay en este momento una infraestructura militar que está apostada para poder llevar adelante una eventual guerra, también debe existir una infraestructura diplomática que pueda parar esto. Porque localmente o nacionalmente a nosotros no nos conviene como Estado que Corea del Sur entre en guerra con el norte. Primero, porque significa una guerra. Segundo, porque el Estado boliviano mantiene una extraordinaria relación con Corea del Sur. Hoy hay negocios entre el Estado boliviano y Corea del Sur que rondan entre los mil y mil 500 millones de dólares. Corea del Sur es el país que está asistiendo tecnológicamente para la explotación de recursos naturales en Bolivia. El litio, la urea y otros están en manos en este momento de la tecnología surcoreana que es una de las más avanzadas del mundo. Entonces, para nosotros auspiciar cualquier escenario de guerra es crítico. y por eso que Bolivia apuesta como muchos países de la región a que no podamos llegar a esa escalada del conflicto en el cual obviamente se verían perjudicados millones de personas y el desenlace de una guerra aun cuando pueda ser corta, pueda ser localizada podría ser fatal para la humanidad. Sin duda alguna. Licenciado, muchísimas gracias por su explicación de verdad muchos hemos quedado muy conformes con ellos porque era un tema que se encuentra en la charla de cualquiera pero digamos necesitábamos saber los antecedentes previos. Gracias, Licenciado. Que tenga un lindo fin de semana. Igualmente, gracias.